Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, presentó su primer informe de gobierno ante el Pleno del Ayuntamiento Tapatío, correspondiente al período de gestión 2021-2022 y en el marco de la Administración 2021-2024. En el informe se contienen los logros alcanzados durante el transcurso de prácticamente un año de gestión municipal, así como los retos y proyectos en los que continuaremos trabajando dentro de esta Administración, siempre en beneficio de esta noble y leal ciudad de Guadalajara, expresó. Además, hoy miércoles 14 de septiembre, el municipio presentó en el Parque Agua Azul los pormenores del primer informe de gobierno. También se celebró otra sesión solemne, pero en conmemoración del 212 aniversario del inicio de la Independencia de México. El gobierno de Jalisco reitera su invitación a este, que es el ayuntamiento emblemático, el ayuntamiento simbólico de los 125 municipios del Estado, a los que honramos no solamente en nuestra independencia, sino a los que van a ser nuestros más de 200 años de génesis, de nacimiento como Estado libre y soberano, una expresión que se acuñó en junio de 1823, aseveró Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno de Jalisco, quien participó en representación de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de la entidad. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.